¡Seguimos muchachos! La cosa se pone... Bombardeando ¡Seguimos muchachos! ¡Pero eso no lo hace el que sigue! Solamente van a caer bombas ¡Seguimos muchachos! 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 Mejor que ven a pintar Un asiento por ciento Mi pareja es cada vez Y no me deja viento Yo soy el hombre bomba Mejor que ven al misterio Yo soy el hombre bomba ¡Eh! ¡Ya no me hace mentir! Yo soy el hombre bomba Yo soy el hombre bomba Yo soy el hombre bomba ¡Eh! Yo soy el hombre bomba Obre a punto de estallar Soy el covencil Soy el covencil A punto de levantar Bomba obre a punto de estallar Soy el covencil Soy el covencil A punto de disparar Yo vengo a ser pescando monedas Yo soy otro covencil Yo no me he robado Yo no me he robado Yo no me deje Yo no me he robado Yo no me agrego Yo he robado Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de disparar. Oh, me apunto de disparar. Oh, me apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, ah, oh, me apunto de estar ya, soy yo, sí, apunto de disparar. Oh, me apunto de disparar. Oh, me apunto de disparar. Oh, me apunto de disparar. ¡Gracias!